Pero banda, se ve que va a ser una temporada turbulenta Bienvenidos, bienvenidos banda Hoy juega Cruz Azul de local y no en el Azteca Ya saben en donde Y como pueden ver voy tarde como siempre Hay un chingo de gente a falta de 5 minutos para que empiece el partido Primera vez en la vida que no me toca un pinche toqueteo en el estadio A mi gusto personal hay 80% de lleno en el Estadio Azul Vamos a ver como pinta el partido Por lapsos la pinche defensa como el torneo pasado comiendo virote El azul jugando los partidos siempre sufre una metamorfosis bien cabrona Tuvo unos primeros minutos muy buenos Y en la segunda parte es que la verdad Ay diosito Volvimos al azul del Tuca Por momentos dan buenos chispazos pero no saben capitalizar todavía Y luego Pachuca con las que tuvo estuvo a punto de meter unos que otros sustitos Vamos a ver que pasa en la segunda parte Porque la verdad es que Anselmi Si no saca un buen resultado ahorita Se va a echar ahora si de enemiga a la afición Por lo del desmadrito de Escobar Y este planteamiento tipo Tuca Ferretti Va a arrancar el segundo tiempo Vamos a ver como le va al azul No mames si no va bajando es porque no quiere No mames si no va bajando es porque no quiere Vamos al de Pachuca Se siente como esa final del 99 donde el Pachuca con Gol de Oro apagó la fiesta Igualito Que siempre no chavos No hay gol del azul Ni pedo Ni pedo banda Se ve que va a ser la temporada Turbulenta Nos emocionamos tantito con el gol Pero pues siempre no fuera de lugar Y pues el azul Empieza con un tremendo pie izquierdo Hay muchas dudas Vamos a ver si Escobar sigue en el equipo Porque ay Diosito santo Se nos está hundiendo El pinche barco Y es apenas jornada uno Bueno banda no ganamos Ni pedo así es esto La verdad es que el azul Tiene que trabajar muchísimas cosas Porque literalmente Se está viendo igual Que el del Tuca Ferretti O sea No hay ideas claras de juego Pierden la pelota muy fácil Al arco No tiran a nada Y el rival hace lo que quiere Con la defensa Esperemos la próxima jornada Nos vaya un poquito mejor Nos vemos aquí contra Mazatlán Cuídense mucho Bye